y mi gente bonita de youtube como tan oigan aquí estoy atrás de la cámara oigan no saben qué difícil es para mí trabajar atrás de la cámara es que tengo los brazos están muy chiquitos a la mesa me queda muy lejos mira aquí estoy aquí estoy oiga pero estoy muy emocionado de regresarles con esta sección que ya les había presentado varios vídeos de ella de barbies de outfits icónicos de barbie ya vieron los otros están geniales los invito a verlo porque hay unos outfits que están increíblemente muy bien hechos de la época de oro de barbie y las demás también así es que no dudes en ir a ver esos vídeos que ya te los presenté y esta semana no es la excepción te presento otro vídeo de esta fabulosa sección los outfits icónicos de barbie donde te presento esta súper fabulosa colección las barbie basic me encanta esta colección yo sé que a ustedes muchos de ustedes les gusta esta colección y ya quiero entrar en materia quiero presentárselas a ustedes porque de verdad que hay muchas cosas que mostrarles me fascinan estas niecas que tienen con el cuerpo model muse a mí me encanta el model muse no sé ustedes escríbanme en los comentarios les gusta el model muse o no les gusta el model muse cuéntenme ya esta colección salió en el 2009 cuando salió fue una sensación todos las queríamos porque por supuesto traen el llamado cuerpo esculpido model muse hoy en día se utiliza más que nada para los coleccionistas las barbies día de muerto las barbies de navidad o sea barbies de colección y por eso estas barbies que ven aquí ustedes son de colección de ellas de la primera ola salieron 12 aquí voy a poner mi manota porque aquí las estoy tapando salieron 12 yo tengo ocho de ellas no tengo la colección completa no sé por qué por por flojera pero aquí no me caben todas en la mesa así es que puse algunas de ellas y las que vamos a vestir ya en unos segundos más tú tienes de ellas dime si tienes los dime en los comentarios si tú llegaste a conseguir alguna de ellas porque están increíblemente muy bien hechas y cada una las dos se presentaban un molde diferente de cara y eso me encantaba de ellos porque daba una diversidad increíble entre morena entre rubias latinas y pelirrojas estas muñecas estaban increíbles obviamente los detalles me fascina siempre cuando mate le pone unos detalles a estas muñecas porque parecían reales de verdad el cuerpo era esculpido bueno hablando de los detalles está esculpido del cuello y la clavícula ustedes tienen de las model míos díganme la verdad díganme la verdad han notado esos cambios han notaron esos esos detalles que les estoy hablando bueno ya vamos a entrar ya en materia y aquí les tengo una maravillosa maravillosa hermosísima y bellísima barbie rubia como le llaman ustedes en méxico algunos le llamamos güera miren qué bonita está voy a tratar de mover mucho el tripie porque si no se mueve así ching 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 miren qué belle está ella fue la primera que salió miren que vamos a acercar a la cámara para que puedan apreciar el rostro miren qué belle está este de ella fueron toda la colección fueron diseñadas por el director el diseñador bill greening uno de los diseñadores consentidos de la casa de mate a poco le está divina esta muñeca miren vamos a apreciar el cuerpo ella viene con los brazos así para atrás hay doblados y para atrás las demás traen cuatro brazos diferente puede darse cuenta busquen en internet las fotos de las 12 están increíblemente muy bien hechas y el cuerpo modelo es aquí a la cadera miren que se dobla está muy bien hecho como toda una top model qué tal y por supuesto los zapatos nosotros puedes sacar nunca nunca o sea las abro y ni las así soy yo las abro y no las abro completas miren los zapatos ni se los quité pero bueno no importa les decía que ella fue creada por bill greening la vamos a sacar una vez más para que vean el rostro miren nada más qué belleza y ahorita la vamos a vestir son muñecas de edición limitada ok por supuesto porque ya la ya se descontinuó esta serie y ella les decía yo que trae el molde de la cara de bob mikey bob mikey es un molde de cara muy querido por nosotros los coleccionados porque son muñecas bellísimas y lindísimas ya y esto ha sido utilizado con frecuencia para el personaje de barbie tanto para la línea principal como para la colección de su creación de bob mikey ella ya vamos a vestirla ella lleva un vestido negro lo que me encanta de esta colección aquí está el vestido vamos a vestir es que todas vienen con un vestido negro un vestido negro quienes no tienen un vestido negro en su casa yo creo que en el guardarropa de toda mujer tiene que ver un vestido negro y dénse cuenta la variedad la imaginación con la cual el diseñador hizo los vestidos negros eso me encanta de verdad ahorita vamos a ponerla aquí para aquí está ella viene les decía con un vertido vestido negro corto y bueno con sus sandalias negras o zapatillas negras aquí están voy a tratar de hacerlo ya saben que me cuesta mucho trabajo hacerlo atrás de la cámara pero lo hago con mucho amor para todos ustedes pues aquí está bueno les sigo contando ella viene con este vestido un vestido negro corto de manga muy corta sobre todo van a ver y tiene el la del cuello está como les decía eso se los decía yo también hace rato es que no me alcanzo los brazos oiga me hago pelotas entre que les cuento entre que la ha visto y entre que quiero mostrarle todos aquí está miren los detalles del cuello que yo les decía y lo de la clavícula se dan cuenta los detalles están muy bien hechos ella viene con los ojos azules y la sombra de sus ojos es ahumada miren qué bonita se veía bueno ella es la número uno les decía la primera primera que salió de toda la colección ella tiene la piel pálida y el cabello rubio de colorado en la en la colección 001 pero en la colección roja porque más adelante volvieron a sacar en la colección roja la número 2 luego apareció con una morena de cabello negro a sabate en la colección 001 5 también para si apareció ella en la colección 002 con el cabello rubio arena y una piel más bronceada ella usa el molde de cabeza como yo les decía de bob mikey que fue creado exclusivamente para las muñecas de esa edición limitada de bob mikey ustedes tienen alguna de bob mikey yo no tengo muchas tengo la del papillón que ya les hice la mariposa del papillón que ya les hice el vídeo por supuesto en mi canal ya vieron como me hago pelotas no puedo vestirla hablarles y mirar que no se salga de cuadro aquí atrás de la cámara si no me ha costado trabajo ahí está miren y traía botones no traía velcro como las de ahora pues vean lo bonito y lo sencillo pero hermoso y bonito del vestido ni nada más aquí está y como les dice yo el molde de cabeza es uno de los más populares de entre nosotros los coleccionistas díganme que les parecía por qué no está divina esta muñeca ya voy a ponerla en su pedestal me duele ya el brazo y me quedan otras más para mostrarle se acuerdan que les decía yo que las model mostrar en un pedestal exclusivo a ellas para que las piernas luzcan geniales aquí la tengo ya recuerden que al final les voy a hacer un close-up de todas y cada una de ellas para que podamos apreciarlas así en la pantalla total total aquí está el vestido ahorita estoy cortando la cabeza no les digo que no puedo trabajar atrás de la cámara bueno vamos a darme la vuelta para que veamos el vestido qué tal miren qué bonito comparado con los otros que tenemos acá a poco no ven la diferencia hasta divino esto yo me imagino que la variedad que uno puede hacer con los vestidos negros es increíble que ya sean largos que ya son que ya sean cortos pero creo que toda mujer tiene en su guardarropa un vestido negro escríbanme para saber si ustedes tienen uno dos tres o cuatro vamos a ponerla aquí porque vienen las otras aquí está al lado de ella esta es la número uno como podemos apreciar aquí al lado tengo la número 6 aquí tengo la número 4 y la número 12 las demás no las encontré ya me conocen tengo tantas todas estas muñecas son colección black label o sea que se hicieron en masa pero ya ya se continuaron a diferencia de algunas de otras líneas de barbie estas son sólo para coleccionistas adultos o sea que el límite de edad es mínimo 14 años la primera colección como les vuelvo a repetir incluía 12 muñecas con diferentes vestidos negros y cuatro paquetes de accesorios que se vendían por separado por ahí tengo algunos accesorios también zapatos bolsas bufandas la segunda ola llamada colección 01.5 001.5 sólo presentó cuatro muñecas aunque una de ellas presentó una cara nueva esculpida y también exhibió pequeños vestidos negros con acentos de cinta rosa aquí tengo una para mostrarles a ustedes que está increíble muy bonita y se dan cuenta es en el mode este el que el face mode la cara stefi aquí está este es el colección 1.5 ya vieron aquí están los números y igual manera es un vestido rojo un vestido negro con acentos o rosas un poco rojos rosas aquí están las cuatro que sacaron nada más me voy a dar vuelta a la caja y podemos darnos cuenta todas las 12 que salieron en la primera ola que la estamos viendo aquí al lado ya vieron aquí está y las otras cuatro que salieron acá estas son raras y difíciles de conseguir dime tú en los comentarios si tienes alguna de ellas se me rompió la caja ya la sacaré en algún momento están divinas a poco no el tipo de cara de stefi me fascina y una vez más es un vestido negro con detalles bonitos que variedad no como se como uno logra vestir a las muñecas bueno la persona también teniendo diferentes tipos y estilos de vestidos eso me encanta muñeca bueno ya pasemos a la segunda muñeca la segunda muñeca les va a encantar y está divina ahí me siento pelotas y aquí atrás todo se me está cayendo lo bueno que no me ven bueno la segunda muñeca es la número modelo número 5 y es una muñeca encantadora de verdad que se van a quedar así como que wow que belleza de muñeca de verdad no me digan que no está divina esta muñeca de verdad está increíblemente bien hecha miren el rostro quita de igual manera esta hermosísima muñeca fue diseñada por bill greening el model número 5 es una muñeca del este de asia con un cabello largo y negro de la colección 001 de la primera colección que salió en la colección 002 ella lucía un flequillo que fue la última colección la que salió ella aparece con el mismo look en la colección 003 aunque con un corte bob cortito utiliza el molde de cabeza de kaila lea ustedes tienen algunas kaila son las amigas asiáticas de barbie que lleva el nombre de las dos amigas del mismo nombre de barbie kaila o lea algunas veces así le llaman entonces a este popular molde de cabeza se utilizado con frecuencia para las amigas técnicas asiáticas de barbie por supuesto en la línea principal así como para varias muñecas con temas asiáticos en la línea de colección ella lleva un vestido negro sin mangas con unos zapatos de infierno que ahorita se los voy a mostrar lo que quiero mostrarles es el tipo de cuerpo ya vimos que la barbie tenía los brazos para atrás pero miren ella tiene el brazo derecho doblado y el brazo izquierdo estirado divina ella en top model a poco no veamos la una de estas ahora si vamos a ponerle el vestido a algo que les quiero mostrar ya en esa época 2009 2010 el control de calidad aunque están bellísimas todas están todas divinas el control de calidad ya se venía no ya lo dejamos de miren quiero mostrarles aquí miren se le vio un hoyito miren ya vieron si le doy vuelta a la parte de atrás no lo cosieron aquí si lo cosieron pero aquí ya con que le hicieron a la y se va se dan cuenta ya están viendo espero no abrirlo mucho miren miren pero bueno eso no importa no le quita la belleza a esta muñeca ya quiero vestirla ya quiero mostrarles a ustedes cómo se ve de diferente este vestido que de igual manera es un vestidito negro ahí estamos viendo la cámara luego se me marean cuando están viendo está en la televisión está muy fáciles de vestir y de verdad con una elegancia muy linda un vestido de cóctel así como para ir a oa la discoteca en la noche así muy simple ella pero muy elegante de igual manera tiene botones o sea no no tiene velcro aquí estamos a ponerla aquí y esto es lo que me encanta del vestido y a la vez me desencanta o sea ella se ve muy linda muy divina muy chic ya la vieron bellísima ella pero cuando la acercamos hacia la cámara cuando bueno porque quiero mostrarles se ve aquí el hoyito que les mostraba si lo están viendo miren ay no lo quiero ver mucho porque no se me miren miren se le ve la piel a la muchacha se le ve la chichi que barbaridad ahora sí le voy a poner sus zapatillas aquí están miren nada más bonitas ellas las zapatillas a mí lo que me gustó mucho cuando sacaron las motel news es que obviamente pues le pusieron ya los zapatos derecho e izquierdo y eso wow de verdad que me fascinó y eso me encantó así como viendo la cámara aquí está miren ay se le caen bueno los voy a acercar aquí para que podamos apreciarlo miren qué divinos los detalles en los en los dedos de los pies pintados ya vieron sus deditos están bien pintados bien linda ella muy sí bellísima ya vamos a ponerle su pedestal seguimos avanzando con esta maravillosa colección ya nos falta otra la otra que les tengo ella creó una controversia en los padres así increíble ahorita se los voy a contar porque se van a quedar con la cara de wow de verdad miren los 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 pedestales los stands como están dichos ya no sé ni cómo va a no no así ya veron si lo pones así no queda no se le cierra pero si lo pones del otro lado así ay ay pues tampoco queda ay que estoy haciendo regáñenme bueno ya se me se fue el zapato ay no les digo qué locura no pues va a quedar así la muchacha ahí está ahí está ya se me cayó el zapato y que quieren que se me cayó muy lejos bueno ahorita lo recogemos aquí está hay las cosas que ando haciendo para todos ustedes aquí de andoles cosas espero que me den un like que se que se inscriban porque todo lo que estoy haciendo lo hago con muchísimo cariño y amor y ahí va el otro zapato ay dios mío voy a recoger el zapato donde andan ahí estamos zapatos no se me vayan aquí estoy abajo miren qué bellas se ven las dos ya juntas mire la asiática y la rubia cuáles ha gustado más hasta ahorita déjenme que les muestre la que viene ahorita ya wow ella creó toda una controversia con el zapato a la muchacha aquí está y que no se quiere calzar ella y la barbaridad como le hacen los niños cuando juegan ah no es que estoy poniendo el derecho en el izquierdo hoy yo de repente cuando me vuelvo a ver en la televisión me río digo ay canta tarugada digo en la televisión verdad ahí está este espero que ustedes también se harían con todas las cosas que yo digo en la televisión por supuesto ahí está miren miren cómo se le ve el cuerpo a ella diferente de la rubia las piernas están abiertas así ella tiene las piernas menos abiertas aquí vamos a ponerla de ladito aquí vean cuáles ha gustado hasta ahorita la rubia o la asiática o las que tengo aquí la velirroja la morena está wow de fuego impresionante todas ellas venían cuando la abría obviamente con su pedestal pero también venían con su certificado de autenticidad aquí dice barbie basics y te lo dicen todos los idiomas aquí está en español esto certifica que tu muñeca barbie basic fue creada por diseñadoras de artistas de mattel ahí está para que se practiquen el idioma que ustedes quieran pues y la parte de atrás pues no había nada bueno les cuento que la barbie la colección de estas barbie 002 debutó en la primavera del 2012 en la colección hay 12 muñecos 9 barbies y 3 quien ya volvió a tocar la cámara regañen ok estas muñecas cuentan con un cuerpo articulado ah ya se dieron cuenta esa es de la colección 00.2 que se anunció los coleccionistas para febrero del 2011 y contó con tres muñecas y dos juegos de asexorios lo que les estaba diciendo estas muñecas cuentan con un cuerpo articulado qué tal ya empezamos a ver los cuerpos articulados poco a poquito porque obviamente mucha gente decía están bellizando y todo pero me gustaría que tuvieran un poco articulado para fotos para instagram y para todas esas cosas entonces mattel dijo bueno vamos a dejarle el cuerpo moderno pero los brazos van a ser articulados qué tal así es que esa colección cuentan con el cuerpo articulado o que fue realmente una novedad en la línea basic las muñecas van vestidas con vaqueros con blusas y con acabados metalizados aquí están las fotos y ellas si traían aretes porque estas ninguna de estas traía arete nomás tiene el vestidito y los zapatos y ya bueno así tú ya las vestías como tú quisieras vestirlas por supuesto se lanzó una segunda versión de colección red o sea roja colección red colección color rojo número 2 con un nuevo paquete de accesorios y tres muñecas con camisas rojas y jeans blancos esa colección es la más difícil de conseguir porque fue en edición limitada así es que por supuesto que si tú la tienes avísame porque necesito saber si tú la tienes o no bueno la próxima que les traigo oigan esta fue un escándalo un escándalo hasta en la televisión anunciaron dijeron wow salió por todos lados en todas las noticias y ahorita van a ver porque bueno esta que les traigo es una bellísima 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 morena aquí está díganme si ya ustedes la habían visto está divina esta muñeca voy a acercar su rostro el cuerpo y ya se los quiero mostrar vamos a admirar su rostro miren qué belleza de rostro hay el foco es el foco es lo es el foco aquí está miren este rostro tan divino a poco no miren qué belleza de igual manera esta muñeca fue diseñada por bill greening él diseñó toda la colección y tiene la cara moldeada de deciré así se llama este molde de cara deciré el modelo número 10 es una muñeca afroamericana con el cabello largo y negro miren esto que maravilla el cabello me encanta esta si la peino la despeino le hago chongo y demás miren nada más que divina esta muñeca esta es una de mis favoritas de mis perfidias ya ven que si la saco de su caja luego me regaña el luis porque no sacas de tu caja y demás es que ya no puedo sacarla ya tengo tantas que saco de su caja pero esta si me encanta sacarla de su caja y jugarle el cabello me encanta así curo mi ansiedad su cabeza su molde de cabeza se usó por primera vez para la barbie anual de 2002 una versión afroamericana y para varias muñecas afroamericanas unos años más tarde miren que divina oficialmente recibió el nombre de escultura de la escultura facial de Desiree también se le conoce como Adria en honor a la amiga de Barbie del mismo noble de la línea Fashion Fibre del 2005 el molde de cabeza se usa actualmente para amigas afroamericanas en la línea principal como Artsy y Nike ¿a poco no? la Nike es una de las más coleccionadas en este maravilloso mundo de Barbie quiero que vean de verdad el cuerpazo que le pusieron a ella que es completamente diferente de las que tenemos aquí ¿se dan cuenta? aquí la pongo, miren, miren, ella tiene un brazo, el brazo derecho doblado, el izquierdo derecho, los dos doblados pero ella tiene los dos brazos derechos, miren, al igual que la número 6 ¿se dan cuenta la diferencia? ¿qué tal? ¿qué maravilla? me encanta esta colección ya quiero saber yo en los comentarios si tú tienes alguna de las Model Muse o de esta colección Barbie Base bueno, ya, sin más tardar vamos a vestirla, de verdad que está, que les va a encantar y ahorita van a ver la controversia bueno, ella lleva un vestido de manga larga, aquí lo vamos a poner, miren del vestido aquí está, esta va a ser más fácil de poner, yo creo porque pues nada más se desliza así miren, si lo están viendo, no se me pierdan, no se me pierdan ay, no quiero que se me caiga porque luego se me desliza el vestido y se me cae bueno, decía yo, es un vestido de igual manera de la acción vestidos negros, vestiditos negros y por supuesto que es completamente diferente porque se tiene mangas largas aquí está, aquí está ay, siempre se me atura el dedito, ¿ya vieron? no sé si a ustedes les pasa, a mí sí me pasa muy seguido que los deditos ay, se me atora bueno, ahora vamos a ponerle los broches, los botones aquí para que ella quede vestida y ahorita vamos a hablar de la gran controversia que les he estado hablando desde hace rato aquí está, aquí está, ahí está ya listos para la controversia ¡tarán! esta Barbie creó muchísima controversia por el escotazo el escotadísimo vestido, miren esto miren, el cuar terminaba abriéndose por nada miren, miren, le pones así, la pones así y se abría ¿se dan cuenta? le pones así y se abría de hecho cuando yo la saqué de la caja aquí le pusieron como un pegamento en las dos tetas, chichis como le quieras llamar, senos para que esto no se moviera pero aún así creó muchísima controversia ¿se dan cuenta? dices, ¿qué tal? yo cuando la pongo en su pedestal trato de ponerlo o de bajarle el vestido así para que se le cierre un poquito las chichis oye, los pechos ¿cómo le dicen en tu país chichis? quiero saber, en México le decimos chichis tetas, pezones no, el pezón es la... ay, qué cosas ando hablando me van a censurar bueno, volvemos a la controversia el escotadísimo vestido de ella no les gustó eso no les gustó para nada, para nada a los padres de familia y les vuelvo a repetir eso hasta en las noticias salió qué locura la gente que no tiene nada que hacer pero a pesar de las súplicas de los padres para que se retirara esta muñeca de los estantes de las tiendas como Walmart y Toys R'O's y demás argumentaron que estas tiendas argumentaron que ellas continuarían vendiendo las muñecas ya que la línea estaba dirigida a coleccionistas adultos y no a niños ¿qué tal? eso sí desde el incidente las versiones de este vestido model número 10 han tenido un escote en V más corto o un escote más redondo las otras también el problema que encuentro con ella es como el vestido ya ven está más largo pues tengo que ponerle el pedestal y eso no puedo está más difícil entonces se levantó con permiso señorita a ver si no lo censuran aquí a YouTube y una vez que ya la la placé ya la puse ya le bajó el vestido ¿qué tal? oigan me lo he puesto los zapatos ahí recáñenme es que se me caen como a la asiática aquí está aquí vamos a ponerlo aquí ahí está ya miren ay me encantan los brazos de ella ya vieron si deben poner las chichitas ay Dios mío ahora los zapatos aquí están vamos a ponérselos de igual manera derecha e izquierda zapatos negros que van de acuerdo al vestido entonces ya se lo pongo aquí así por eso estas casi ya no las muevo ya cuando las abrí las dejé ahí realmente me divierto vistiéndolas y desvistiéndolas o cambiándole el vestido pero normalmente las dejo así esta la voy a poner aquí porque podemos apreciarla todos juntos en general toda la colección no le está tapando ninguna otra tal vez voy a hacer esta un poquito por acá oigan la ventaja de hacer el video en la parte de atrás es que estoy en pijama y no me ven eso es maravilloso ya estoy en pijama yo vamos a poner esta por aquí esta aquí y la señorita vamos a ponerla aquí para que la veamos y ella bellísima aquí que tal para promocionar la línea en Australia les cuento eso para promocionar esta línea en Australia Mattel reclutó al nombrado joyero australiano Estefano Canturi para crear una muñeca única Canturi colaboró con el equipo de diseño de Barbie para crear la muñeca Barbie más cara del mundo valorada en 600 mil dólares australianos la muñeca debutó en Sid de Australia junto a la semana de la moda australiana y la muñeca estaba decorada con una gargantilla de diamantes con un raro diamante rosa como pieza central todas estas son hechas en Indonesia y todas traen el cuerpo Model Muse tengo que decirles que este es uno de los cuerpos que a mí me encanta dime tú en los comentarios de las que te acabo de presentar cuál fue tu preferida cuáles tienes tú en la casa o cuál te gustaría tener si te vas a animar a conseguir esta hermosísima colección pues está amiguitos estoy muy emocionado de haberles presentado esta sección que me encanta siempre traerles de outfits icónicos de Barbie y ya les debía yo estos outfits porque están bellísimos todos ellos me encantan todos están divinos tengo ocho de ellas solamente pero no me caben en la mesa así es que les presento estas ya ustedes buscarán en el internet soy tu amigo Luis Tadeo y estoy súper emocionado súper contento de poder continuar traerles variedad en este canal gracias a ti de seguirme semana con semana dale like al video comparte pero lo más importante suscríbete porque si te traigo más sorpresas en este tu canal Luis y Barbie de aquí hasta allá por ti se bonito cuídense mucho los quiero gracias por seguirme hasta la próxima bye chau 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!